Hola bienvenidos a un nuevo vídeo de enseñanza bíblica gracias a todos aquellos que se han suscrito al canal gracias por ser parte de esta familia si no te has suscrito te invito a que te suscribas totalmente gratis no hay ningún compromiso solamente nos ayudas suscribiéndote nada más no hay que pagar nada totalmente gratis dale click aquí a este link y te llevará a la página de mi canal busca el icono que dice suscribe o suscribe es pequeñito dale click ahí y listo ya estás suscrito al canal familiar cuál es la ventaja de suscribirse al canal que recibirás una noticia cada vez que subamos vídeos gracias por llevar el evangelio por compartir con tus amigos por compartirlo en tus medios sociales y gracias por darle un like a los vídeos muy bien sigamos con el estudio bíblico del libro de génesis capítulo 33 versos del 1 al 4 si no has visto el vídeo de la lectura te invito a que vayas al canal busca el vídeo de lectura génesis 33 hoy estamos con la enseñanza jacob y esaú son dos hermanos en pleitos en odios y rencores por diferentes motivos dos hermanos que se separaron por 20 años y ahora están a punto de reencontrarse el mensaje es tiempo de perdonar es tiempo de sanar heridas es tiempo de reconciliación es tiempo de sanar el corazón vamos a los puntos importantes jacob ve que viene una gente a caballos y veo un montón de polvos que se levantan porque los caballos vienen galopando es su hermano es aún entonces él comienza a ordenar a su familia hay muchos que critican a jacob por la forma en que lo ordenó o al menos a interpretan tal vez no critican perdón por la palabra pero interpretan que jacob lo hace en orden de preferencias es posible es posible la biblia no lo dice porque lo hizo así así que no voy a entrar en comentarios pero lo ordenó primero las siervas luego lea sus hijos y por último el amor de su vida raquel el amor de su vida y su hijo jose no sabemos por qué lo hizo de esa forma lo importante lo importante es que jacob se pone al frente de su familia esa es la posición que el jefe de familia debe asumir al frente de su familia afrontando lo que se venga hay mujeres que les ha tocado asumir esa posición hay mujeres que han tenido que hacer frente a su familia mi madre emelina ella tuvo que asumir a ponerse al frente de su familia porque mi padre dios lo tenga en su gloria lo he perdonado y no tengo ni no tengo rencor contra él mi padre nos abandonó yo creo que tenía yo como cinco años y mi madre tuvo que asumir tuvo que ponerse al frente de la familia y asumir todas las tribulaciones las tormentas y todos los problemas necesidades de su familia y nos sacó adelante cinco hijos sacó adelante con estudios comida ropa alimento de todo fuimos pobres pero fuimos felices dios te bendiga madre un abrazo un beso te amo madrecita y gracias gracias por todo sigamos con el estudio bíblico jacob se pone al frente de su familia jacob se pone al frente de su familia eso es lo importante de la historia de jacob como ordenó a su familia no es lo importante en este momento de la historia de jacob es lo importante jacob se pone humilde ante esa u va al frente pero no se pone con actitud de orgullo esperando a su hermano se humilla y dice que se inclina hasta tocar el suelo siete veces siete veces el número 7 es un número clave en la biblia la actitud de jacob de humillación estaban sus hijos viendo a su padre humillándose ante aquel que venía muchas veces nosotros los hombres somos somos tan machos que no nos humillamos ante dios somos tan machos que no lloramos ante dios porque está mi familia están mis hijos que va a pensar mi hijo si me ve llorar al frente de la iglesia si me ve arrodillado y llorando ante dios cuando dios te toca olvídate de todo lo que está a tu alrededor humillarte ante él dobla tus rodillas inclínate ante él tus hijos te lo van a agradecer después la humildad puede salvarte de muchas cosas la humildad puede abrirte muchas puertas dios mismo nos da el ejemplo la biblia dice que dios siendo dios se humilló a sí mismo y se hizo hombre imagínate dios mismo nos da el ejemplo hombres el machismo no deja nada bueno hay que ser hombre pero hay que saberse hombre viene el perdón la reconciliación es aún corre al encuentro de su hermano dice la biblia que lo abraza y lo besa y llora juntos aquellos que están fuera de su país aquellos que han tenido que salir fuera de su ciudad están en otra ciudad están lejos están en otro país y no han visto a su familia a sus seres queridos pueden identificarse con este momento 20 años después dos hermanos se encuentran se abrazan y lloran y se perdonan todo lo que se hicieron en el pasado perdón y olvido el amor vence muy bien jacob esperaba lo peor de parte de saúl jacob no sabía cuáles eran las intenciones de su hermano al venir con 400 hombres a caballo galopando a toda velocidad para encontrarlo a él jacob lo único que se acordaba era todo lo que él había hecho todo lo malo que él había hecho todo el engaño que había hecho para con su hermano y la amenaza de su hermano de voy a matar a mi hermano jacob eso es lo que tal vez la biblia no lo dice pero pero en el contexto eso es lo que yo hubiera estado pensando si yo me pongo en el lugar de jacob eso es lo que yo hubiera dicho ok ya me llegó el momento hasta aquí llegué pero también posiblemente en esa humillación en esa humildad yo en mi interior seguía confiando en la promesa que dios me había hecho jacob había recibido una promesa y esa humildad muestra a jacob gracia perdón y misericordia jacob recibe de su hermano perdón y misericordia jacob recibe esto de quien menos lo esperaba porque tal vez él pensaba lo que yo le hice a mi hermano es imposible de perdonar has oído las frases que te perdone dios porque yo no te perdono yo no puedo olvidar lo que tú me has hecho me has hecho sufrir tú no sabes lo que yo he sufrido con lo que tú me hiciste es imperdonable lo que tú me has hecho yo no te puedo perdonar o tal vez has escuchado te perdono pero no olvido no quiero verte más guardan ese rencor ese odio dentro de ellos y viven en amargura y cada vez que se les viene ese recuerdo vienen vienen pensamientos de amargura de odio de rencor y los consume espiritualmente interiormente y les roba el gozo la alegría recuerda dios está en control dios está en control aún sobre nuestros enemigos él controla el corazón del hombre jacob no sabía cuáles eran las intenciones de esa un cuáles fueron las intenciones de esa un al salir de su de su lugar montarse su caballo con 400 hombres y venir galopando a toda velocidad a encontrar a su hermano venía con el puño cerrado no lo sabemos la biblia no lo dice la biblia no dice si esa un salió con intenciones de venganza o si ya había sido transformado su corazón la biblia no lo dice si salió con alegría a recibir a su hermano pero lo que él mostraba viniendo con 400 hombres a toda velocidad era un símbolo de guerra 400 hombres galopando jacob jacob por el contrario estaba esperándolo con mujeres y niños y en humildad inclinado hacia el suelo ok lo importante de esta historia es el poder de dios no es jacob no es esaú no es los regalos no es la riqueza es el poder de dios lo importante de las historias en la biblia es dios desde génesis hasta apocalipsis es dios jesucristo es el nombre importante en la historia la historia que estamos viendo es del poder transformador de dios de la gracia de dios del perdón de dios ese es el evangelio del que debemos predicar ese es el evangelio que debemos llevar a toda persona gracia perdón y misericordia porque es el evangelio de dios el nombre de dios es importante en esta historia no es el de jacob no es el de saúl no es el de abraham no es el de isaac no es benito lópez abarca no mi nombre no importa el nombre del predicador no importa el nombre del evangelista no importa el nombre que debe importar es el nombre del señor jesucristo el es el que se debe recordar el es el que debe recordar no mi nombre no mis palabras recuerda las palabras de la biblia porque mis palabras no tienen ningún valor si vienen solamente para enaltecerme a mi pero yo vengo en el nombre del señor jesús para enaltecer al dios todopoderoso y eterno él es el que tiene el poder no yo ningún hombre ningún hombre tiene el poder en sí mismo solamente en cristo tenemos el poder si hablo con poder es con el poder de cristo jesús con el poder del espíritu santo escucha el mensaje y compáralo con la biblia lee la biblia y escucha el mensaje no te dejes engañar no te dejes engañar por falsos predicadores de los que habla la biblia ok analiza el mensaje toma nota y compáralos compáralos con lo que dice la biblia ve a la biblia abre la biblia y lee la biblia ora a dios habla con tu padre celestial él te escucha él está ahí contigo el poder transformador de dios dios transformó el corazón de esaú desde que salió del lugar cuando recibió la noticia de que jacob había llegado entonces salió a recibir a jacob si salió con su puño cerrado y con deseos de venganza dios lo transformó a través del camino o tal vez dios ya lo había transformado durante esos 20 años de no ver a su hermano no lo sabemos la biblia no lo dice yo creo que el corazón de esaú fue transformado por dios cambiar un corazón de odio un corazón de rencor un deseo de venganza cambiar eso en amor perdón y reconciliación esto no lo hacen los regalos ni riquezas solo la voluntad y el poder de dios es el que transforma un corazón un regalo si es es bueno dar regalos pero para transformar un corazón en totalidad solamente el poder de dios puede hacer es tiempo de perdonar es tiempo de sanar esa herida es tiempo de sanar esa tristeza ese dolor esa herida que tú tienes en tu corazón durante tantos años días meses no lo sé pero es tiempo de sanar y pedir perdón tienes problemas diferencias enojos pleitos con alguna persona o algunas personas es tiempo de pedir perdón es tiempo de sanar esas heridas busca la reconciliación con aquellos con los cuales tú tienes esas diferencias esos enojos ese pleito esa amargura mientras aún estás vivo hazlo mientras tienes vida mientras aún estás vivo busca ese perdón mientras mientras aún pueden oírte escucharte hablar contigo abrazarte y llorar contigo hazlo ahora que es tiempo este es el tiempo ahora habla con Dios háblale a Dios él está escuchando humillate ante él pidele primero primero pidele que cambie tu corazón que cambie tu actitud que cambie tu ser que cambie tu corazón de un corazón de piedra de un corazón herido de un corazón sangrando por dolor tristeza rencor y odio que te lo cambie a un corazón de carne de perdón de reconciliación de misericordia de paz y tranquilidad pidele a Dios primero que cambie tu corazón repito primero tu corazón primero tu actitud después después pidele que cambie y transforme y prepare el corazón de aquella persona a la que tú vas a ir y pedirle perdón que prepare el corazón de esa persona para recibirte con amor y perdón y que acepte la reconciliación contigo tal vez la interacción y la relación no va a ser la misma por lo menos van a hablarse van a olvidar van a reunirse de vez en cuando van a reírse de vez en cuando y va a comenzar un proceso de sanación y transformación en su relación ahora tal vez estás pensando sí pero eso es muy difícil es muy fácil predicar y hablar de perdón y todo eso pero lo reconozco a la hora de hacerlo es difícil es muy difícil como seres humanos nos ponemos a pensar y qué pasa si me rechazan qué pasa si no me perdona qué pasa si me trata mal si me dice palabras groseras si me cierra la puerta en las narices y si me rechaza está bien no problema no hay problema sigue adelante tú hiciste lo que Dios dice que debemos hacer tú fuiste obediente a la palabra de Dios no se puede obligar a nadie a perdonar tú no puedes llegar no podemos llegar a una persona perdóname podemos arrodillarnos llorar abrazarlo sacudirlo y decirle perdóname 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 por favor perdóname no podemos obligar a nadie a que nos perdone si el corazón de esa persona no está transformado y no ha sido cambiado y no se transforma ante la humillación de su amigo de su hermano de su vecino de la persona que le está pidiendo perdón es un corazón duro es un corazón de piedra y Dios tiene que trabajar en ese corazón también pero tú estás haciendo obediente tú estás siendo obediente ¿cuáles son las dos actitudes que puede asumir una persona a la cual vamos y le pedimos perdón? son dos actitudes Esaú pudo haber asumido dos actitudes ok Jacob llega ante Esaú inclinado humillándose hasta el suelo Esaú pudo haber asumido y decirle ok bajarse del caballo y decirle ok arrastrate arrastrate hasta aquí lo que tú me has hecho es imperdonable ingrato no sabes todo lo que yo he sufrido no sabes lo que yo he pasado tú me hiciste sufrir me has engañado si la persona puede asumir esa actitud de orgullo de hacer leña del árbol caído del árbol caído y echarlo al fuego patearlo rechazarlo esa es una actitud que puede tomar la persona a la que tú vas a pedirle perdón la otra actitud es que también haya sido transformado que el hecho de que tú te estés humillando y llegues humildemente a pedirle perdón a esa persona que llegues con la cabeza baja y sean sinceras tus palabras y le pidas perdón que esa persona al verte humillado al verte de rodillas suplicando perdón que también él se ponga de rodillas y te levante te abrace y llore contigo y se perdon y se perdonen mutuamente esa puede ser la otra actitud esa fue la actitud de Saúl es la actitud de Jesús cuando a Jesús le trajeron la mujer que había sido encontrada en adulterio se la trajeron y la pusieron ante él la mujer estaba en el suelo esperando a que la apedrearan los hombres mujeres y niños que estaban ahí llegaron con el puño cerrado con la piedra en la mano listos esperando nada más la orden y Jesús les dijo el que esté libre de pecado el que nunca haya cometido una falta el que nunca haya pecado el que sea puro y santo tire la primera piedra uno por uno desde el más joven hasta el más viejo soltaron la piedra y se fueron la mujer quedó agachada con los ojos cerrados esperando cuando escuchó las palabras de Jesús dijo ahora sí los sacerdotes y los religiosos me van a apedrear porque ellos son santos ahora sí los líderes religiosos que estaban ahí ya la mujer estaba sintiendo las piedras el único que quedó fue Jesús 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 el único el santo el único que no ha cometido pecado el único que es santo y puro y perfecto estaba ahí Jesús le dio gracia perdón y misericordia se agachó para levantar a la mujer y le dijo te perdono vete y no peques más le dio gracia perdón y misericordia Dios mismo nos da el ejemplo muy bien así que tú estás obedeciendo si haces la voluntad de Dios te humillas y pides perdón la Biblia dice en Mateo 6 Jesús nos enseñó una oración el Padre Nuestro el Padre Nuestro tiene una enseñanza muy valiosa muy grande pero muchas veces la decimos la decimos ta 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 sin pensar en las palabras que estamos diciendo el Padre Nuestro es una oración para decirla con el corazón no con la mente para pensar y meditar en las palabras del Padre Nuestro Mateo 6 versículo 12 dentro de la oración del Padre Nuestro dice perdónanos le pedimos a Dios perdónanos el mal que hemos hecho así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal perdónanos le decimos a Dios y le pedimos a Dios así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden escucha pides perdón a Dios y le dices que te perdonen así como tú también perdonas a tus hermanos Mateo 6 Jesús Jesús en sus mismas palabras dice porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho a ustedes su Padre Dios su Padre que está en el cielo les perdonará también a ustedes si ustedes perdonan Dios les perdonará también Jesús en Mateo 6 también dice pero si no ok ahí viene la actitud de aquella persona activa y que no perdona y que te cierra la puerta en las narices y que hace leña contigo pero si no perdonan tampoco su Padre Dios les perdonará a ustedes y esto Dios lo aplica a toda persona a todo ser humano no solamente a uno si ustedes no perdonan Dios tampoco perdonará a ustedes en Mateo 18 está la parábola de un rey Jesús nos habla de una parábola para que podamos entender esto del perdón un rey recibe recibe a un siervo un siervo que le debía mucho dinero al rey el siervo llega humillado ante él y le pide que le perdone su deuda que no puede pagarle y se humilla ante el rey y le dice perdóname perdóname no puedo pagarte perdona mi deuda el rey le perdona la deuda y lo deja ir esa misma persona ese mismo consiervo ese mismo siervo sale de la presencia del rey y llega a su barrio a su colonia al lugar donde vive y se encuentra como otra persona como un consiervo que le debe dinero a él le debe una cantidad de dinero lo agarra del cuello y le dice págame págame lo que me debes tengo muchos problemas págame aquel le dice perdóname estoy atravesando por problemas también por favor dame tiempo no puedo pagarte ahora perdóname perdóname pero esta persona que el rey perdonó lo agarra y le dice no págame ahora o si no te envío a la cárcel total el consiervo no lo perdonó esa historia llegó a oído del rey el rey llamó a esa persona a la que él había perdonado y le dijo qué es esto que tú has hecho yo te he perdonado una cantidad grande que tú me debías a mí yo te di gracia y misericordia y te pedí y te di perdón y te di libertad de irte y tú no haces lo mismo con otra persona llévenselo al pozo al calabozo y encierren la biblia está llena de perdón y misericordia ese es el evangelio de la biblia ese es el evangelio de dios es difícil es difícil lo admito muy difícil como seres humanos imperfectos que somos nuestra primera actitud ante una persona que nos daña que nos causa daño es hacerle más daño mmm espérate espérate a la vuelta me la pagás es la naturaleza humana por eso Pedro el apóstol Pedro al escuchar Jesús hablar de su evangelio el apóstol Pedro le pregunta a Jesús en Mateo 18 21 Pedro le dice señor cuantas veces debo perdonar a mi hermano hasta siete veces la pregunta de Pedro fue sarcástica hasta siete veces la respuesta de Jesús fue divina pero estaba siendo sarcástico cuantas veces debo perdonar entonces hasta siete dime Jesús Jesús le dijo no te digo hasta siete sino hasta setenta veces siete presta atención porque muchas veces veces así así yo sé ese versículo sean tan famosas esas frases que muchas veces las decimos con el intelecto pero no con el corazón recuerda la fe intelectual y la fe espiritual ok Jesús le dijo no te digo siete sino hasta setenta veces siete wow wow Jesús que difícil Jesús en otras palabras Jesús nos estaba diciendo de forma infinita infinita un círculo no tiene final así debe ser en otro evangelio dice que si un hermano viene a pedirnos perdón en el mismo día hasta siete veces debemos perdonarlo que difícil Jesús que difícil Jacob esto fue lo que Dios hizo con Jacob Jacob está siendo transformado recuerda Jacob es un hombre normal común y corriente como tú y como yo está siendo tratado con Dios está siendo transformado por Dios Dios le ha perdonado a Jacob y le sigue perdonando y lo seguirá perdonando porque Jacob sigue cometiendo errores sigue tomando malas decisiones que le traen problemas si te suena familiar eso así somos nosotros y me incluyo yo también así somos nosotros Dios nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos perdona y nos sigue perdonando tú que me escuchas es tiempo de perdonar perdonar es tiempo de perdonar de sanar esa herida que te tiene atado a un dolor espiritual a ese a ese dolor que tú tienes en el interior no es una herida superficial no es una herida en la carne es una herida en el espíritu y debe ser sanada espiritualmente eso te ha llevado a sentir amargura odio y te está robando el gozo y la paz te está robando lo que Dios te ha dado de vivir en paz interior que que bien se siente después de pedir perdón es difícil dar el primer paso pero después de eso uno se siente libre uno se siente bien recuerda es tiempo de perdonar es tiempo de perdonar de sanar heridas de pedir perdón de sanar interiormente una sanidad espiritual nos lleva a un gozo en esta vida el primer paso el primer paso es admitirlo a ti mismo reconocerlo aceptarlo muchas veces nosotros no 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 yo no tengo ningún problema no tengo ningún problema con esa persona pero tu rostro tu actitud tus palabras demuestran todo lo común perdón todo lo contrario debes primero admitir y reconocerlo a ti mismo que existe que esa herida existe que esa herida está en ti por consiguiente debes perdonarte a ti mismo perdónate a ti mismo es básico e importante perdonarte a ti mismo porque entonces tu puedes dar perdón es un paso difícil reconocerlo el alcohólico no reconoce que es alcohólico hasta que da el primer paso y el primer paso es reconocer que es alcohólico el que tiene un problema el primer paso es reconocer que tiene un problema lo primero es lo primero ok admitirlo y perdonarte a ti mismo Dios ya te ha perdonado muchas veces esa es la duda que nosotros tenemos porque no escuchamos a Dios diciéndonos te perdono ok como sé yo que Dios ya te ha perdonado la Biblia lo dice la Biblia lo dice yo creo en lo que aquí dice yo lo acepto tengo fe y lo acepto como verdadero de que lo que aquí dice es cierto entonces entonces Dios me ha perdonado Dios te ha perdonado no te castigues a ti mismo no te castigues a ti misma acepta el perdón de Dios él te ha perdonado lo único que está esperando es que tú lo aceptes que tú te perdones a ti mismo y que vayas y hables con él no tiene que ser un tiempo de bla 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 oraciones repetitivas y largas habla con él él es una persona Dios Padre Hijo y Espíritu Santo son una persona que te escuchan que te abrazan que están contigo que te hablan a través de su palabra Y en su espíritu, Él te redarguye y te habla. Escucha a Dios en esa voz interior que se encuentra en su palabra. Busca versos de sanidad y de perdón que lo encuentras en su palabra. Ahora, como segundo paso, después de ese tiempo que te has tomado para sanar tú misma, entonces busca a las personas o la persona por separado a la cual tú vas a pedirle perdón y pídele perdón. Cuando pides perdón no es necesaria una explicación de la razón por la que estás pidiendo perdón. A no ser de que tú sientas decirlo. Lo importante es el exteriorizar, el decir perdóname. Dios sabe las razones. Muy bien. Lo importante es pedir perdón. Recuerda que si te rechazan, no te están rechazando a ti. Están rechazando a Dios mismo. Y Él es el que juzga. Él es el juez. Tú estás siendo obediente. Es difícil, es difícil. Yo sé que es difícil. Pero no es imposible. Muy bien. Espero que si tú estás atravesando por una situación de esas, abras tu corazón. Escuches la palabra de Dios. Medites. Y sanas. Para una paz espiritual en tu vida. Te sentirás mejor. Te sentirás libre. Volverás a vivir. Ora conmigo. Padre mío. Vengo a ti. Con mi corazón cargado. Mi alma. Está. Triste, Señor. Vengo a ti, Señor rendido. Señor. Ayúdame. Ayúdame. Ayúdame a creer en ti. Ayúdame, Señor. Porque yo solo no puedo. Estoy cansado. De llevar ese dolor y ese. Peso. Señor, estoy cansado de llorar. De sentir tristeza. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Te entrego mi vida. Te entrego mi pesar. Mi odio. Mi rencor. Hacia aquellas personas. Las entrego a ti, Señor. Libérame de eso, Padre. Rompe las cadenas que me atan. A eso, Señor. Y hazme libre. Y hazme libre. Hazme libre. Para creer en ti. Para gozarme en ti. Gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje que he escuchado. Lo recibo. Lo recibo y lo acepto en mi corazón. A Cristo Jesús. El único que puede transformarme. Creo en ti, Jesús. Creo en tu palabra. Padre, bendice a aquellas personas que han tomado una decisión en este momento. Señor, tú tienes poder para cambiar a esas personas. No es fácil. No es fácil. Pero contigo. Todos los momentos. Tu palabra dice. Que tú nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Que tú nos formaste en el vientre de nuestra madre. Que tú nos conoces. Y nos has hecho. Una obra magia. Porque creación tuya somos. Gracias, Cristo Jesús. Gracias. Señor, derrama de tu espíritu. Sobre estas personas que están escuchando. Para que lleguen al conocimiento y al entendimiento. De Jesucristo tu vida. Quien vive y reina por los siglos de los siglos. Quien vive y reina por los siglos. Quien viveyu. Gracias por ver el video.